Reciban un cordial saludo de parte del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes Colipro. Para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva es un placer contar con su participación. Desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro se generan diversas actividades, proyectos orientados a la investigación, acción formativa y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo tanto profesional como humano de las personas colegiadas. Hoy estaremos desarrollando el sexto webinario de un ciclo que hemos denominado Humanos Más Humanos, una iniciativa del Colipro orientada al fortalecimiento del bienestar, la salud mental y el desarrollo humano de las personas colegiadas, sus familias y la población en general. Este esfuerzo se suma a todas las acciones desarrolladas a nivel país para promover y fortalecer la salud mental de la población. Humanos Más Humanos pretende generar espacios de encuentro, aprendizaje y reflexión sobre temas que, poniéndolos en práctica, mejorarán la calidad de vida de las personas, su sensación de bienestar personal y sus relaciones interpersonales con las personas que componen sus grupos familiares y con otras personas en general, promoviendo la salud mental de nuestra población colegiada y sus familias. Humanos Más Humanos, Humanos Más Cercanos, Más Empáticos, Más Solidarios, Más Inclusivos e Incluyentes, Más Sensibles a las Necesidades de los Otros. Hoy estaremos conversando con la persona facilitadora en relación al efecto del uso de pantallas, dispositivos electrónicos, redes sociales en la salud mental de las personas. Un tema que en la última década ha cobrado mucha importancia, dado el aumento en el uso cotidiano de ambas herramientas. Por parte del Colipro, les acompañamos la señora Rocío Ramírez González, la señora Melisa Mora Pineda, el señor Marcelo Prieto Murillo, quienes desempeñan distintos roles en la parte técnica. Les acompaña también Eduardo López Murillo, quien les habla. Hoy también está con nosotros el señor Jason Alvarado Rodríguez, quien es profesional en comunicación y relaciones públicas, quien colaborará hoy como intérprete del ESCO. La dinámica a desarrollar se divide en dos partes. En la primera tendremos un espacio de aproximadamente 50 minutos de exposición por parte de la persona especialista, durante el cual ustedes pueden también plantear preguntas por escrito, utilizando para ello únicamente el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Mi compañera Rocío estará recibiendo esas consultas, las recolectará y las agrupará. En la segunda parte, se las plantearemos a la persona especialista para que nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos lo permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la participación de personas colegiadas desde diferentes regiones del país. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de la temática está con nosotros la doctora Margarita Murillo Gamboa, quien es licenciada en psicología, máster en investigación en psicología, doctora en estudios de la sociedad y la cultura. Todas estas titulaciones por la Universidad de Costa Rica. Posee además estudios en sexología, cuenta con más de 35 años de experiencia profesional como psicoterapeuta, docente universitaria, investigadora y consultora, tanto a nivel nacional como internacional. Ha colaborado en colipro durante varios años en el desarrollo de temáticas relacionadas con pareja, familia, prevención del bar out, salud mental, entre otros. Bienvenidas y bienvenidos todos. Doña Margarita, bienvenida. Adelante, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo aquí muy feliz de tener otro espacio, poder conversar. La próxima vez ojalá que podamos hacer una presencialidad si se nos baja este virus que nos tiene encerrados y no nos permite abrazarnos o reírnos o simplemente hasta empujarnos si fuera necesario. De verdad, muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por por el espacio y por la experiencia. Como lo dijo muy bien Eduardo, hay un botón de preguntas. Pueden irlas haciendo conforme va transcurriendo la presentación para que no se les olviden después y ustedes puedan ir como gestando este pensamiento crítico, cuestionándolo todo y cuestionen porque a la hora de cuestionar no solo se enriquece todo el proceso, sino que también vamos construyendo respuestas. Entre ustedes y mi persona vamos a poder construir respuestas a esto que se ha convertido en algo muy nuevo dentro de la salud mental y que se ha convertido en un problema a nivel de salud social, con consecuencias muy serias y muy de mucho riesgo, con grandes consecuencias para nuestra capacidad de abrazarnos, de amarnos, de encontrarnos, inclusive de comunicarnos e identificar qué es lo que quiero y hacia dónde voy. Voy a compartirles una pequeña presentación que he hecho para ustedes, un poco resumiendo nuestras dimensiones teóricas, de investigación, respaldos, un poquito de teoría. Y me llegó hoy precisamente otra confirmación, pero esa la voy a dar verbal, del impacto de los niños porno. Los niños porno son aquellos niños que a través de la influencia de las redes sociales, porque la pornografía está hasta en la estable de los niños de preescolar, ponen una muñequita muy atractiva que cuando vos la apretas, porque te llama la atención y la tocas, van a salir cuerpos desnudos o van a salir enlaces donde pueden ser víctimas de toda esta explotación sexual. Y esta perversión, pues de eso también vamos a conversar. ¿Por qué nace esto? ¿Qué pasa con esto? Son parte de las parafilias, que por eso hacemos esta mezcla entre redes, salud mental, salud sexual y educación. Entonces, chicos y chicas, vamos a ver. En las pantallas y redes sociales y salud mental, hay algo en común en estas tres. Y el punto en común tiene que ver con vínculo. Los seres humanos, sin vínculo nos morimos. Y cuando hay una situación como la que acabamos de vivir, donde nos encerraron, los vínculos se redujeron, ya había personas que vivían con pocos vínculos. En las grandes ciudades, esto es uno de los grandes problemas a nivel de salud mental, porque la gente pierde la capacidad de conectarse con sus vecinos, con las personas allegadas, con sus familias, dice que por una tendencia a ser autónomos. Autónomos, entre comillas. Entonces, vínculo en la pandemia nos lo reduce y nos pone de frente a la muerte. No sabíamos si nos íbamos a morir o no. Si salíamos y este bicho se nos pegaba o nos moríamos, porque veíamos cosas horrorosas, muy feas, que nos hablaban de que nos sentíamos vulnerables y nos sentíamos indefensos. Como en los principios de la evolución humana, donde estaban los dinosaurios comiéndonos, exactamente igual nuestra mente, de alguna manera vuelve a eso. Y esta vulnerabilidad descubrimos por redes de salud mental que es muy, tiende a, más bien, a levantar todos los traumas y las experiencias de dolor que no habíamos resuelto. Se activa todo. Aquí todo se juntó. Diríamos, se juntó el hambre con las ganas de comer, porque, porque de verdad estábamos en, en, en problemas a ese, en, en, desde esa forma porque se nos activaron todos los dolores. Estoy tratando, acuérdense que cuando estamos como desde la, desde la casa pasan muchas cosas. Entonces, yo me disculpo siempre con antelación. No me disculpo por tener una vida humana. Me disculpo porque siempre tendemos a justificar que tenemos una vida. Así que, de repente, si mis perros ladran o de repente, como dicen, pasa la tía o la mamá. Yo espero que hoy no, pero bueno, nadie sabe, si tiembla. Todas estas cosas pasan. Que me encantan que pasen, porque nos recuerda que somos humanos y que somos imperfectos. Entonces, comenzamos un poquito. Como les decía, nosotros somos sores de vínculo y sin vínculo no podemos sobrevivir. Vamos a trabajar tres áreas. Vínculo, en qué momento este vínculo se enajena. ¿Qué es enajenarse? Se los voy a decir de una forma muy sencilla. O sea, el pensamiento crítico es cuando vos cuestionas todo lo que sucede en lo cotidiano. O sea, no te quedas con la primera impresión, sino que miras un poquito para atrás. Eso es un pensamiento crítico. Cuando de repente tienes esta curiosidad por saber ¿y eso por qué? ¿y para qué? Eso es un pensamiento crítico. La persona enajenada simplemente no cuestiona. Simplemente vive por vivir. Es en lo que forma de forma jocosa o tal vez cínica o irónica diríamos, se murió y nadie le avisó. Es alguien que vive como muerto en vida. Es enajenado. Y la otra área es todo lo que queremos poder ver para poder recuperar esta salud. Primero, desde nosotros mismos, nosotras mismas, y luego con nuestros espacios más cercanos, las familias, para aposar a las comunidades, nuestro trabajo, etc. ¿Qué es vínculo? Bueno, lo he dicho, los que me han escuchado en otras conferencias, el ser humano, y que ahora lo hablaba casualmente como una paleontóloga, bióloga, que ha trabajado la evolución de los lagartos, y yo le cuestionaba y le decía ¿por qué dicen que el ser humano, desde hace dos millones y medio de años, nosotros como sapiens, y como sapiens sapiens, tenemos unos 600.000 a 800.000 años, pero como sapiens sapiens como 60.000, 80.000, pero como especie, como minios, que nos incorporamos y que estamos en este proceso de ponernos en dos pies, y nuestras pélvices nos hacen más estrechas, hizo que las hembras nos quitáramos el celo. Y esto lo digo porque es muy importante. Cuando yo me quito el celo, significa que nuestra especie, su prioridad no es la reproducción. Su prioridad es encontrarnos, porque cuando las hembras reducimos nuestra pelvis, los bebés nacen muy indefensos. Y no solo nacen muy indefensos, sino que necesitan del apoyo, la colaboración y el apego de toda una comunidad. Póngale mucha atención a esto, porque aquí vamos a encontrar la respuesta de por qué nos hacemos adictos a las redes sociales, por qué Facebook, por qué Instagram, por qué es que todo esto se convierte en una obsesión colectiva, pero también ancestral y de evolución. Cuando en ese momento esa especie decide eso, esa especie en ese momento necesita de la colaboración de todas las personas. Y cuando necesita de la colaboración, y aquí póngale mucha atención porque también tiene que ver con las redes, nace el amor romántico. Oigan, ¿qué cosa más loca? Porque, y lo dice Helen Fincher cuando hace sus estudios, porque nacen dos redes neurológicas que conectan entre el cerebro emocional y el cerebro reptil, para garantizar que por lo menos las personas se queden enamoradas cinco años, que es el tiempo que necesita el ser humano para poder erguirse, sentirse fuerte y valerse más o menos por sí mismo, de una forma de menos riesgo de morir. Entonces, todo esto está en nuestro cerebro, todo esto está en nuestra piel, todo esto está en nuestro lenguaje, en nuestra búsqueda, en nuestra ansiedad, nosotros somos esto. Entonces, el vínculo en la vida humana es determinante de la especie, de la sobrevivencia y del amor. Y ahí es cuando ella dice que nos convertimos en seres de amor y que comienza ya la civilización con el sapiens, pero comienza con la compasión y el amor. Y entonces, las redes nos empiezan a vender esto. Una imagen de compasión, una imagen de amor, una imagen que ancestralmente hemos gritado y necesitado y que habíamos vivido desde la cotidianidad, pero con la enajenación económica, porque nos metemos en una cultura del tener y no del ser y valemos por lo que tenemos, por lo que hacemos, por lo que vivimos y cómo vivimos y no lo que somos. Y lo que somos ya no nos importa mucho y que nadie se dé cuenta. De hecho, todo lo que mostramos es lo que tenemos. Yo tengo una familia, yo tengo una pareja, yo soy muy feliz, a mí nada me pasa y de hecho, como decimos en Costa Rica, basuriamos la imperfección humana, el dolor humano o las equivocaciones. Y entonces, ahí comienza la enajenación y comienza la posibilidad de que ustedes y yo y todo el resto de la humanidad junto con nuestros hijos nos enajenemos a las redes sociales buscando ese amor romántico o imaginario o ese enamoramiento para poder sentir que sobrevivo y que no estoy solo. Y esto se los digo porque si no, no van a entender algunas de las cosas que vamos a conversar. Un segundo, por favor, porque cuando hago la presentación siempre se me meten más cosas. Son vínculos sanos aquellos que se establecen con personas, cosas o actividades que nos aportan emociones, vivencias o aprendizajes. Cuando decimos de cosas es que hay gente que está enamorado de sus, por ejemplo, sus zapatos rotos o la camiseta vieja. Uno se enamora de la camiseta vieja y Dios guarde, le quiten a uno la camiseta vieja, por favor. O la blusa o las pijamas. O sea, hay ropa vieja que uno dice, ay, qué rico. De hecho, el niño es un objeto de transición, esas cosas, porque los bebés cuando están chiquitos por eso agarran la chupeta, el muñeco, la cobijita, la chupan. Es un objeto de transición para el apego que tenían con la mamá, con el papá, quienes estaban cercanos, para pasar este apego a un objeto. De hecho, esto explica algo de las parafilias, porque la parafilia es como una búsqueda de placer por medios no ordinarios. Por ejemplo, no a través de la masturbación o de un encuentro erótico o de una excitación o una conquista, sino a través, por ejemplo, de animales, personas. Y aquí es cuando comienza, inclusive, la persona pedófila que es la que abusa. Y su placer va a ser a través del poder y control de la otra persona. Y cuando es una pedofilia en grandes niveles, a través del sufrimiento. Entonces, es importante que definamos qué es un vínculo sano. Y un vínculo sano es aquel que yo establezco, pero que me aporta una emoción, vivencia o aprendizaje positivo. Es decir, no pone en riesgo a alguien más, ni me pone en riesgo a mí ni moral, ni ética, ni físicamente. Por ejemplo, hay gente que tiene parafilias con relación a los muertos, tienen relaciones coitales o sexuales con una persona muerta. Esto no te aporta una vivencia o un aprendizaje positivo, porque en todo encuentro erótico de relación y eso tiene que ver todo con las redes, porque las redes vienen a representar el imaginario de todo esto. Porque en todo encuentro erótico debe haber un mutuo consentimiento, incluso un consentimiento contigo. Entonces, por ejemplo, una masturbación compulsiva que yo tengo ya no se convierte en un aprendizaje o una vivencia positiva, porque esa masturbación compulsiva es un ansiolítico o una forma en la que yo estoy anestesiándome para evitar enfrentar algo que está sucediendo. Igual sucede cuando la gente dice soy adicta al sexo, que siempre quiero tener relaciones y entonces estas adicciones yo la paso a objetos o a cosas o actividades como las redes. Entonces, me hago adicta a la red y se convierte casi que en una parafilia para buscar ese espacio o ese apego para poder encontrar ese vínculo sano, pero ya no es sano porque entonces ya yo no me puedo despegar del teléfono, no me puedo despegar de Instagram, que fue lo que me dijeron, cuántos likes tengo, qué es lo que estoy buscando. Casi que metafóricamente o analógicamente la teta que yo tenía cuando nací, ese pecho que yo tenía que me decía que de alguna manera alguien me protegía, me alimentaba porque el pecho no solo es para dar leche materna, el pecho tiene el ruido del corazón que te va a dar la seguridad como cuando estabas en el útero y sentías esa tranquilidad y existencia de que alguien estaba cuidándote. Entonces, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de que te tienen que aportar y el aprendizaje positivo tiene muchos cuestionamientos porque hay gente que relativiza y dice, no, 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 pero si esta vaina no es buena, ay, si no es para tanto, qué necios, que hablan, nosotros vamos a justificar cualquier adicción y más si tienes una adicción como el alcohol, por ejemplo, o el cigarro que tiene que ver con la boca, es muy oral, es mucho de la relación de nutrirse, de la maternidad, entonces, siempre lo justificamos porque yo tengo que enfrentarlo y lo puedo enfrentar solo desde el ser, desde esa autoestima, que no trabajamos y que mutilamos desde los tres años de edad, nacemos con ella pero no nos la estimulan a nivel social, entonces, el uso excesivo de los medios digitales y pantallas no pone, no solamente puede poner a su adolescente en riesgo sino a usted también como persona adulta, la obesidad hace que te quiera, te quedes demasiado pasivo y no te muevas, esta exposición a la luz te empieza a generar problemas del sueño, le advierto que uno de los grandes problemas del sueño, cuando el sueño se empieza a alterar, esto es un síntoma que hay que ponerle muchísima atención, cuando se altera el sueño estamos hablando de los inicios de la depresión, de estados de ansiedad, de problemas de alimentación, de problemas afectivos, el sueño si yo no duermo bien, a mí se me va a alterar el sistema nervioso central, si el sistema nervioso central se altera, con él van de la mano el endocrino y el sistema inmunológico y yo me voy a enfermar más, me voy a resfriar más, voy a tener alteraciones del carácter, voy a tener dificultades para vincularme porque yo y ya está más que estudiado el efecto de la luz de la pantalla sobre el cerebro genera todo un gran problema, inclusive se ha medido el efecto por ejemplo de un bebé que tiene una cabecita así con un teléfono de este tamaño que lo miran aquí, el impacto que tiene sobre sus neuronas es devastador, de verdad que hay que medir y parar y hasta donde sea posible mejor crear cosas que tengan que ver con la fantasía y tomar la distancia, yo prefiero que lo vean desde un televisor y no desde un teléfono porque el reflejo que el impacto que tiene esta luz sobre el cerebro es muy dañina para poder deprimen el sistema neurológico y te empiezas a perder capacidades adaptativas y de aprendizaje y lo que sucede es que nuestros estudiantes están llegando con esta carga y con este bagaje de exposición a las redes a los teléfonos a las pantallas el otro el uso problemático del internet que es la adicción el efecto negativo en el desempeño escolar porque hay una adicción y se vuelve obsesivo y si son juegos yo quiero hacer una cosa y pasar una pantalla y otra y otra y otra y otra el famoso Wii el Xbox y todos estos luego hay comportamientos riesgosos porque se incita y como nosotros somos seres comunitarios nosotros necesitamos la aprobación del grupo de pares y se han hecho este montón de juegos donde te dicen córtate hagamos un suicidio colectivo todas estas cosas o cuando llegan y exponen por ejemplo en el sexting que vos te expones y tomas una foto de tus pechos o de tus nalgas o te tomas una foto o desnuda o desnudo ¿qué es lo que buscas? el deseo sentir que alguien me desea y porque vos no te deseas porque no te miras al espejo y no te amas porque desde los tres años cuando le dijimos a las niñas que era más importante ser bonitas que valientes inteligentes validar su palabra poner límites eso no se lo decimos a las niñas les decimos usted tiene que ser bonita y delgada no puede ser gorda porque si no no la va a desear nadie y lo más importante para usted es que alguien la desee para que usted pueda tener una familia y tener hijos eso es como como cenicienta no esperar al príncipe y entonces esto tiene un gran efecto ¿y qué hacemos con los varones? autoestima porque vale más la imagen y las redes te van recordando ese mandato inconsciente y colectivo y a los varones nosotros les vamos a decir no llore usted es fuerte usted es valiente pero yo no le digo usted es tierno usted es compasivo usted es una persona ética usted es una persona transparente las emociones te definen como una persona buena como una persona fiable que es de fiar se puede confiar en vos yo al hombre no le digo eso yo no se lo permito y la otra cosa que se dicen entre ellos que ya va a ser en la escuela es que el pene grande y eso es una influencia en las redes porque tenemos pornografía inmersa desde primer grado ¿y qué es lo que muestra la pornografía? penes grandes pechos grandes traseros grandes ¿por qué? porque las nalgas los pechos el pene tienen que ver con el poder y la fuerza de la especie los traseros antes de que nos pusiéramos en dos patas tenía que ver con dos piernas perdón tenía que ver con la forma en que nos encontramos y nos identificamos por eso los traseros nos llaman la atención las hembras echamos tetas echamos pechos para que los varones o sea de alguna manera pasamos la tracción del trasero para el pecho para que nos reconocieran desde largo y supieran que éramos de los mismos este mamíferos pero en este caso de nuestra especie entonces los pechos son muy importantes para poder llamar la atención y validarme como especie y el pene tiene que ver con que un pene grande se asocia una persona grande se asocia que es alguien digno de ser mi compañero de reproducción porque vamos a tener hijos fuertes y grandes pero eso es un error porque en realidad el pene grande o el pene pequeño se reproduce igual estos son creencias y entonces el efecto negativo en el desempeño escolar tiene que ver con que el acceso a las redes te lleva a este imaginario colectivo y no te permite construerte desde lo que eres sino desde lo que tienes entonces desde ahí ya empezamos a tener problemas porque entonces las escuelas el problema el problema es que nuestro currículum está muy atrasado nuestra forma de aprender es en pupitres y todos en fila o sea nosotros estamos atrasados y no estamos desarrollando estrategias de pensamiento de reflexión de introspección de meditación para poder limpiar y oxigenar el cuerpo de arte deporte recreación sobre todo menos juegos competitivos y más juegos colaborativos luego entonces comienza el uso excesivo de los medios digitales los comportamientos riesgosos el sexteo que les hablaba yo el sexting la privacidad y los predadores porque hay personas adultas perversas que han desarrollado este placer a través de esta parafilia que tiene que ver con el bollerismo que es cuando yo espío a otros y puedo espiar cuerpos pero el abusador el cibernético se esconde detrás de una figura infantil comienza a sobornar y a establecer relaciones a través de algo que sea atractivo y colectivo en ese momento porque va cambiando la moda por ejemplo si son los peinados si son los colores si es el famoso tip top que los chicos lo hacen entonces mando tip top que sean atractivos para que podamos engancharte y entonces comienzo a comunicarme y a tratar de pedir y hace poco encontraron a un hombre que tenía más de 1200 fotos de menores de edad desnudos porque él había contactado no sé no sé si a a 300 personas todos menores de edad y esa es una noticia de ayer en la mañana y le mandaron como unas 600 fotos o sea como 30 personas contestaron y esas 30 mandaron fotos desnudos y estaban en las redes y se vendían como material pornográfico estas personas esta perversión es cuando usted está completamente enajenado y usted utiliza la energía sexual como una forma de calmar una situación de frustración de enojo de hastío y usted cuando está enajenado no tiene compasión no tiene ética no le importa hacerle daño a otras personas y usted pierde su sentido de vida y se convierte simplemente en una persona que disfruta de hacerle daño a los otros y el acoso cibernético y es que ahora encima con la pandemia esto se subió en un 700% y ha subido se han triplicado los intentos de suicidio se ha triplicado no hombre se llega casi que a 10 veces más las depresiones los ataques de ansiedad y ataques de pánico la violencia intrafamiliar todo esto se ha exacerbado a raíz de esta exposición mayor que genera un pensamiento no crítico sino de caída por eso estamos hablando de esto ahora sí aquí les voy a pedir que sean verdaderamente honestos usted hágase un examen para usted y usted mismo y usted misma piénselo cuántas horas por día de hecho hay teléfonos que se lo dicen a uno o sea hay relojes que se lo dicen hay teléfonos que se lo dicen cuántas horas por día pasa usted en las pantallas incluya el teléfono cuando está el whatsapp aquí metemos el whatsapp y las redes la computadora la televisión cuatro horas seis horas porque uno trabaja y está chateando ocho horas diez horas entonces usted contesten pongan ahí cuántas horas y vamos a ver cómo estamos vamos primer examen de sangre para el alma vamos a curarnos dos minutos para contestar o uno eso es rapidito de hecho yo siempre me fijo aquí yo trato digo yo he andado como por seis horas pero qué va cuando está uno deprimido anda más horas ahorita tengo nada más dos horas y catorce minutos vean qué sanita que estoy dos horas y catorce minutos no es cierto debo tener más es que hoy he estado muy ocupada pero yo llego horrible horrible cómo lo atrapa y eso incluye también la revisada de correos porque el problema más grave es que ahora tenemos que estar en la pantalla qué opción nos queda entonces imagínense cómo está el cerebro cuántas horas de estas yo pude para caminar para asolearme para comunicarme ya lo tienen ya marcaron esto es para ustedes pero nos va a permitir un poco ver cómo estamos qué resultados tenemos don Marcelo estamos fuertes ah mire un 31% 10 horas un 29% 8 horas y un poquitico 4 o 6 pero la mayoría andamos entre 8 y 10 horas casi el 60% aquí el 60% de hecho estamos entre 8 y 10 horas sí imagínense de las 24 horas una tercera parte se nos va se nos va la vida en las pantallas qué pasa con eso el problema es que la posibilidad de que podamos desarrollar un pensamiento flexible y comunicarnos más baja entre más pantalla tenga menos capacidad de apego menos capacidad de empatía menos capacidad de vínculo porque el primer vínculo que pierdes en las redes es el vínculo con vos mismo contigo con vos como persona porque dejas de tomar el tiempo inclusive tomamos agua o estamos tomando café con el televisor o con las redes un primer ejercicio es que cuando desayunen desayunen si hay un momento es más uno se baña y está ya dije con las redes bueno cuando se baña si usted quiere concéntrese con el agua con el jabón o sea trate de y si estás comiendo trate de estar ahí es triste ver en los restaurantes familias completas todas metidas en el teléfono y están comiendo hay restaurantes que le quitan uno el teléfono y uno siente como si le arrancaran un brazo y la cabeza y la pierna porque casi que uno es como un cirujano de cerebro y tiene un paciente que está en vida o muerte esperando tu llamada o tu respuesta así de alarmante es esto pero bueno muy bien gracias por su honestidad 60% estamos jodidos y ahora vamos a tratar de curarnos muy bien vamos a ver ¿por qué una pantalla nos atrapa? que es parte de lo que hemos hablado porque es un imaginario social yo siento que me aman conforme voy y yo empiezo a utilizar un pensamiento mágico que era lo que les decía que es el enamoramiento hasta me puedo enamorar de personas que ni conozco es más cuando yo sigo a tal otro y a tal otro y a tal otra y uno está atrapado ¿por qué es tan importante este pensamiento mágico? porque de este pensamiento mágico evolutivamente nació la inteligencia y al nacer la inteligencia la creatividad y la sabiduría es muy importante el pensamiento mágico si también nació el enamoramiento y la atracción que están ahí neurológicamente entonces la pantalla no se atrapa activa solo esta parte del cerebro pero no está activando la neocorteza ¿cómo puedo yo activar y no perder este imaginario social ni este pensamiento mágico porque lo necesito ¿y cómo puedo yo activar esto? miren tan simple como que yo haga este ejercicio que lo he hecho en varios talleres de mirarme al espejo cuando me lavo los dientes quédate un segundo y háblate tenés que decirte te quiero te valoro te escucho véanse y cuando estás con tus hijos con tu pareja con tus amigos míralos a los ojos conéctate porque cuando uno mira los ojos estas neuronas espejo son las que actúan y estas neuronas espejo te ayudan a desarrollar un pensamiento crítico a mirar a desarrollar intuición a desarrollar picardía mire a las personas míralas deleítate mirando y ahora encima que tenemos la boca papá entonces como tenemos la boca tapada tenemos todavía que poner más atención a los ojos me ha gustado mucho porque al tener la boca tapada uno se concentra como en los ojos de las personas y eso podría ser un ejercicio interesante al que le tomemos conciencia para poder curarnos voy a avanzar un poquito más el imaginario social tiene componentes ¿cuál es un componente? un conjunto de representaciones que compartimos con toda la humanidad y que definen a una sociedad valores creencias ideas símbolos y apreciaciones se integra para conformar lo cultural y lo simbólico el imaginario social no motiva el equilibrio de conductas más bien en marca tendencias ese es el peligro porque el imaginario no busca un equilibrio no es que todos hoy andamos de rojo entonces vamos a andar de rojo y yo no puedo andar pero yo creo que a mí me gusta el azul digamos a mí no me gusta el rojo dije rojo si no no estás in estás out ese es el imaginario social el imaginario social es como estas aldeas que necesitábamos para poder sobrevivir que nos dicen si te amamos no te odiamos si te queremos no entonces este imaginario enmarca una tendencia unifica a las personas quita la diversidad por eso la diversidad nos hace tanto ruido y decimos no la diversidad eso tiene que ver con homosexualidad con violencia eso son como cosas perversas no y pensamos que lo diverso es lo malo cuando en realidad lo diverso es lo natural ni yo soy igual a Eduardo ni a Jason ni a Marcelo ni a ninguna de las personas que están aquí con vos porque todos somos diversos diferentes pero no toleramos la diversidad queremos que todas las mujeres son así todos los hombres son así y desde ahí ya yo estoy enajenando entonces las redes nos atrapan porque nos dan una tendencia y yo necesito saber cuál es esa tendencia para poder ser aceptado y amado y eso es lo que está en mi imaginario esa tendencia la pantalla refleja lo que deseas de manera inconsciente ilusión deseas confianza en ti deseas aceptación deseas validación me siento escuchada en mis necesidades es más de verdad que cosas buenísimas o sea no es que todo sea malo no es que lo necesitamos o sea nosotros necesitamos a las redes pero las necesitamos con un pensamiento crítico cuando nace el pensamiento crítico lo he dicho y lo vuelvo a repetir para que lo escuchen pero que lo escuchen con su corazón puedes tener un pensamiento crítico cuando te ames mucho a ti misma a ti mismo hay que aprender a amarse de la pantalla a las redes sociales es este paso que conecta con el afecto el reconocimiento y el encuentro con los otros o sea tanto esta pantalla donde y ahora tenemos tantas ventajas que podríamos utilizar con solo meter esos espacios para recordarle a las personas que pueden ser únicas e irrepetibles y eso es lo más hermoso y eso va a hacer que entonces las redes sociales se conviertan en lo para lo que nacieron en un espacio para encontrarnos y para mí me parece fascinante que yo pueda atender una persona que está en Japón o una persona que está en India o me reúno con una red mundial que tiene gente de África de Asia y de América y nos podemos reunir en una pantalla eso es fascinante sentir esa unidad que nos pasó en la pandemia todos estábamos jodidos y agradecidos agradecidos de estar vivos o llorábamos en conjunto y nos ilusionábamos ahí funcionó el sentido el sentido de compasión ¿me entienden? funciona cuando estás despierto no funciona cuando estás enajenado cuando no sabes quién eres cuando no te has definido y no te has valorado la pantalla la red social te va a hundir entonces es un un arma muy delgada un filo que puede llevarte a un lado y al otro y este filo es la forma en que te miras y te dices delicia ricura belleza excepcionalidad me encantas que seas una persona imperfecta seguimos un poquito más las redes sociales crean entonces una adicción y consecuentemente pueden alejarlos de su vida normal porque no hay un contacto físico con los demás y esto es vital les permite a muchos adolescentes hombres y mujeres crear un personaje ficticio el cual les permite ser lo que no son en el entorno real entonces muchas de las redes hacen que te pegues a tu imaginario o a tu pensamiento mágico como yo quiero ser es más te venden una aplicación para borrar quién eres para borrar tus manchas tu diversidad tus dientes torcidos para borrar todo esto ¿por qué necesitas borrar esto? bueno el adolescente lo que sucede es que si no viene con una buena autoestima de la infancia de la primaria cuando hace la transición el destete más lejano que hace papá y mamá que es el mayor riesgo sexual porque la energía sexual calma las emociones y tiene que construir su identidad y a la vez tiene que manejar la atracción y el deseo y la validación de la orientación de su deseo muchos adolescentes entonces dicen ah no es que yo yo necesito ser y se van a ir al imaginario que tiene que ver con tener yo necesito tener un personaje o una apariencia para poder ser validado amado y valorado entonces a ellos los van atrapar mucho más rápido y más fácil que una persona adulta bueno hay adultos que caen porque nunca elaboraron bien su identidad pero los más vulnerables son los niños y los adolescentes entonces ¿cuál es el atractivo? una respuesta rápida una recompensa inmediata acuérdense que ellos son inmaduros así que la tolerancia a la frustración es muy baja las múltiples ventanas con diferentes actividades el uso es positivo siempre que no se deje de lado el resto de las actividades propias de una vida normal ¿como qué? como estudiar hacer deporte ir al cine salir con los amigos o amigas o relacionarse con la familia otra cosa es cuando el abuso de internet provoca aislamiento ansiedad afecta la autoestima y le hace perder al sujeto su capacidad de control esto es un llamado una alerta una alarma aspectos positivos del internet permite la comunicación a grandes distancias es un sitio con mucha información permite ampliar la educación fortalece la diversidad cultural ¿cuál es un aspecto negativo? se pueden encontrar información muy violenta y no la identifico puede generar más desinformación que información válida provoca un vicio y contribuye a la pérdida del contacto humano de forma real y esto es muy negativo entonces como se los dije para que lo recuerden lo que puede hacer que yo utilice la red como esa forma de amarnos colectivamente va a ser tu pensamiento crítico y tu pensamiento crítico solo se va a dar cuando vos te ames y te valores con todas tus imperfecciones trabajar la autoestima va a ser casi que la coraza esta esta armadura que te va a proteger y te va a permitir desarrollarla y disfrutarla al máximo en una encuesta llevada por la Royal Society del de la del público que es la sociedad real de la salud pública se preguntó a jóvenes entre 14 y 24 años esto en Gran Bretaña de qué manera las plataformas de las redes sociales tenían un impacto en su salud los resultados de encuesta encontraron que Snapchat Facebook Twitter Instagram aumentaban los sentimientos de depresión ansiedad mala imagen corporal y soledad los niños y las niñas están perdiendo habilidades sociales de una forma crítica y si estamos preocupados con el medio ambiente y con la catástrofe que tenemos del clima también tenemos una catástrofe a nivel de salud mental de salud social de capacidad de interacción y de amor lo hemos visto con las grandes masacres con las balaceras con la pérdida de identidad con los suicidios con el uso tenemos drogados a nuestros niños con antidepresivos y ansiolíticos desde que están en preescolar y tendemos que entonces desarrollar otras estrategias y hoy le hablo aquí a los corazones y a la vocación de los educadores que sé que están aquí porque están en nuestras manos yo trabajo y coordino una carrera de educación y me encanta el privilegio y me conmueve y me da una gran responsabilidad porque tenemos que abrir espacios para que nuestros estudiantes desde la excusa de enseñarles a leer escribir a sumar a restar a multiplicar a apasionarse por los estudios sociales o por las lenguas que se apasionen y se enamoren de sí mismos esto va a empezar a fortalecer esta defensa para esto el otro gran peligro proviene de que los niños se comuniquen y las niñas más de forma indirecta es que se ha vuelto más fácil ser cruel esto es muy 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 grave los niños y las niñas envían todo tipo de mensajes que ni de broma pensarían en decirle a nadie en la cara esto lo dice la doctora Donna Wick parte de la autoestima saludable es saber cómo decir lo que piensa y siente incluso cuando no está de acuerdo con otras personas o si se siente emocionalmente arriesgado y muchísimas veces encontramos crueldad maltrato y amenazas desde la clandestinidad o desde el enigma de no saben quién soy pero tiro el mensaje y hago el daño inclusive hago el daño con lo que llamamos en redes los troles que son perfiles falsos para poder lastimar a otra persona esa crueldad es una parafilia porque yo me excito a través de la crueldad es lo que se llama inclusive Fromm lo decía la teoría de la muerte ya no es biofilia es necrofilia me gusta la muerte hacer daño cuando un niño pierde esto y una niña cuando pierden compasión cuando pierden compasión cuando no saben compartir cuando no saben compartir cuando vos tenés poca autoestima inclusive para poner límites porque vos podés compartir pero no podés compartir más allá de lo que vaya a arriesgar tu propia valía personal voy a ponerles muy rápidamente porque ya estamos sobre el tiempo muy rápidamente un ejemplo cuando se cría ganado en los pastizales de Argentina se dice que ahí hay una de las mejores carnes del mundo que es muy rico Argentina Uruguay Paraguay Chile y es porque existe la ley del puño la ley del puño es que el pasto que crece ahí digamos que es como tamaño de dos puños pero resulta que el pasto que sirve es el que está más allá del primer puño es decir este segundo si el ganado se come esto y sigue comiendo no va a haber pasto en la próxima ronda y se van a quedar sin pasto porque se comió la parte donde el pasto crece el autoestima es igual no puedes ser tan generoso que te comas tu propia validad personal tu propio respeto y tus propios límites y eso es asertividad porque amarte y tener una forma saludable de relacionarte tiene que ver con la ley del puño no des más de lo que no puedes dar y muchas veces a las mujeres se nos enseña a dar y vivir por los demás y no ser egoísta saludablemente y el varón se le exige arriesgarse más de lo que puede decir yo no quiero hacer esto porque me hace daño entonces se le trata de pendejo cobarde etcétera segunda encuesta ahora sí así como hablamos de honestos con las redes vamos a hacer la segunda ¿qué tan asertivo eres? ¿qué tan capaz eres de decir defender y validar tu punto de vista sin ofender o insultar? medianamente poco nada ni sé que es esa vaina vamos minuto rapidito listos muy bien vamos a ver cómo salió esto yo no sé que este es un espacio para ustedes aquí no estamos engañando a nadie más que a nosotros mismos terminaron de contestar ya apretaron ahí cómo estamos cómo estamos medianamente asertivos o pocamente asertivos ok tenemos un 28 muy asertivos nada asertivos ok es fuerte ¿no? entonces esto va a ser una estrategia de comunicación para aprender porque debe ser muy fuertemente asertivo cuando eres fuertemente asertivo y claramente asertivo eres una persona que se protege entonces si estamos medianamente asertivos somos como el estilo tico ¿verdad? un poquito para acá un poquito para acá más o menos eso nos puede enfermar voy a avanzar más rápido pon toda la información en perspectiva vamos a empezar a curarnos evita cualquier sentimiento de envidia a partir de lo que veas en las redes sociales existe una tendencia general a presentarnos felices interesantes aventureros pero ocultamos descaradamente nuestras miserias humanas como si fueran malas recuerda que el viejo refrán que dice no es oro todo lo que reluce antes de compartir en una red reflexiona no es necesario ni recomendable retransmitir tu vida en directo intentemos no ser motivo de ruido cuídate protégete usa únicamente las redes sociales que te resulten útiles no intentes tener presencia en todas si no estés por estar los medios sociales no son una obligación límite si no quieres que las redes sociales se conviertan en ladrones de tiempo procure identificar momentos del día en los que las redes no interfieran en tu actividad diaria uno de cada seis jóvenes experimentará un trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas y las tasas de ansiedad y depresión han subido en un 70% en el 2007 solo en el 22% de las personas del Reino Unido tenían al menos un perfil en el 2016 el 89% ser un adolescente ya es bastante difícil pero las presiones a las que se enfrentan los jóvenes conectados y las jóvenes a las redes son sin duda únicas para esta generación digital y de un manejo totalmente inadecuado enfermedades cibernéticas erotomina buscar nombre y revisar la reputación en la red con demasiada frecuencia fugas de blog la revelación en línea de secretos de información personal síndrome de Blackberry en revisar el correo constantemente acoso el rastreo en línea de viejos amigos colegos o ex novios es más le dicen a unos a quién lo llamó y quién lo vio hay aplicaciones para eso merodeo fotográfico ojear un álbum de fotos en línea de gente desconocida síndrome de FOMO suelen ser personas en Twitter con interés en la actualidad y pacientes por interactuar en el momento y en Facebook su uso implica cuestiones relacionadas con la aceptación social consecuencias tensión ocular de los problemas oftalmológicos más serios tendinitis la mano aquí duele terriblemente y audición tenemos pérdida de audición con base en su experiencia ahora sí vamos a ver con todo lo que hemos hablado ¿estaría usted de acuerdo en cuáles aspectos? ¿qué te gustaría a vos? puedes contestar varias preguntas ¿aumento de actividades recreativas en los centros educativos? ¿piensas que sería algo importante? ¿aumento de capacitación con información científica acerca del impacto de las redes y formas de sanar? ¿no haría nada? ¿no se puede luchar contra corriente? ¿generaría espacios de reflexión para adolescentes? ¿sería parte de redes de investigación para mejorar esa situación? ¿puedes escoger más de uno? vamos a ver cómo lo construimos y lo sanamos entre todos ¿cuál te gusta más? puedes escogerme de uno ¿cuál te gusta más? Gracias. ¿Tenemos los resultados? Muy bien. Me encantan esas dos cosas que están diciendo, me encantan. Vamos a meter. ¿Y qué pasa si hoy los reto yo y nos retamos entre todos nosotros y nosotras para aumentar esas actividades recreativas y aprendemos? Hay un método que se llama método BAPNE, B-A-P-N-E, que es para poder crear todo un pensamiento flexible a través de la música, el canto y el juego con el cuerpo. Eso es una actividad recreativa que podríamos aprender. Espacios de capacitación, sin duda, promovámoslas, busquémoslas y generaría espacios de reflexión, por favor. Nada hacemos con generarlos, sino pensamos. Pensamiento crítico, por favor, por favor, por favor. Muy bien, me encanta, me encantan ustedes, todos los que están aquí. Entonces, voy resumiendo. Conclusiones. A mayor fortaleza en el vínculo, mayores niveles de protección. ¿Cuál es el primer vínculo? Voz con voz. Ese es el primer vínculo. Antes que el papá o la mamá. A mayor y más constante comunicación, menos conductas de riesgo. A más recreación y movimiento corporal, menos adicción a espacios cibernéticos. ¿Ven qué interesante? A mayor desarrollo de habilidades, mejor capacidad para poder salir de la adicción o la presión social para estar en las redes. Y las habilidades yo las desarrollo jugando, compartiendo y conversando. A mayor autoconocimiento, mejor capacidad y conciencia de identidad y de relacionarse. Entonces, vínculo, comunicación, recreación, movimiento corporal, habilidades. Sobre todo habilidades de comunicación, incluso artísticas. Son formas indirectas de aprender. Y autoconocimiento. Muy bien. Recomendaciones. Usted, aquí y ahora, abre espacios de diálogo. Fomente el deporte y la recreación en su propia vida. Comuníquese constantemente de forma jovial, clara y directa. Hable de los riesgos de estar muchas horas en espacios cibernéticos. Fortalezca los vínculos y abra más espacios de socialización. De verdad les agradezco mucho este pequeño gran espacio. Le paso la palabra al caballero Eduardo. Le agradezco muchísimo a Jason, que me traduce cada rato. Me encanta. Y entonces, con Eduardo, para que nos cuente un poco qué sigue y cómo vamos a contestar la interacción que tuvimos con nuestro público. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Margarita. Encantado de escucharte en esta disertación. Queremos invitar a las personas que están participando. Tenemos más de 155 personas en este momento participando en este webinario. Así que les invitamos a plantear sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes a través del botón de preguntas y respuestas. Específica y exclusivamente. Vamos a plantearte, Margarita, en este momento que tenemos, más o menos unos 20, 25 minutos, para interactuar a través de las preguntas que las personas participantes han ido formulando y mi compañera Melisa ha ido recabando. Así que la primera pregunta dice, considera que la educación en tiempos de pandemia está incentivando el uso de pantallas de manera desmedida sin prever los riesgos que afectarán a las personas, estudiantes y funcionarias, perdón, en el futuro cercano. Creo que tienes el micrófono desactivado. Perdón, quiere que contestemos una a una. Sí, sí, mejor, ¿verdad? Sí, la idea es. Esta es muy linda, esta que estás diciendo, porque no es que la pandemia esté incentivando, es que estamos utilizando la virtualidad como si estuviéramos en el aula. Y la virtualidad no puede ser así. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer un pensamiento flexible, yo tengo que utilizar otra forma de enseñarlo. Y lo voy a decir muy rápidamente, pongan todos ustedes las manos así, apretada fuerte, así, y muevan solo el dedo de arriba. Solo el dedo de arriba. Ahora apretan duro y muevan el tercer dedo. Los terceros dedos, concéntrense. Ahora apretan duro el del centro y muevan. ¡Ah! Estos dos, vamos. Siempre me cuesta un montón. Un ejercicio tan tonto como esto, genera la capacidad de concentración y reflexión. Y yo tengo que aprender lo que ha sucedido, es que no tengo estrategias para la educación virtual. Y utilizo muchas horas aburridas, donde da una enajenación terrible. Entonces, más que el sistema en sí, son las técnicas y las herramientas que, como nos agarró de sorpresa, no hemos podido desarrollar. Pero que tenemos que incorporar, porque la virtualidad, junto con la presencialidad, probablemente va a tomar mucho tiempo poder estabilizarlo y nos obliga éticamente a aprender, a incorporar recreación, pausa. Por ejemplo, ahorita, por cuestiones de salud, nosotros deberíamos de ponernos de pie aquí, cuando me vean la panza, me vean la cara, nos movamos para un lado y para el otro. Hagamos pausas activas y movámonos cada hora, por lo menos 10 minutos, para poder estar. Pero hemos estado, a mí me han tenido una reunión 4 horas. ¿Cómo me van a tener una reunión 4 horas? Yo ya no, ya no me importa, les digo, me voy a levantar, o sea, me voy a enfermar, yo no me quiero enfermar. Entonces, hemos tenido que irlo gestando, dialogando y construyendo. Gracias, Margarita. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede lograr un equilibrio entre los sentimientos de empatía, de los que hablabas hace un rato, hacia las demás personas, sin que esto nos afecte de manera personal y directa? Es decir, ¿cómo aplicar con proporcionalidad lo dicho por la expositora? Abre comillas, no des más de lo que no, de lo que puedes, cierra comillas. Sí, la ley del puño. O sea, tu empatía no puede ir más allá de tu valía personal. Y puede que en algún momento, por empatía y compasión, compasión no es lástima. Compasión es decir, eso que le pasa a esa persona también me pudo haber pasado a mí, con esa historia. La empatía la puedes trabajar mejor en la medida en que trabajas mucha meditación para estar aquí y ahora, pero sobre todo mucha autoestima, mucha validación. ¿Cómo aumenta la autoestima? Conócete. Saca espacios para conocerte. Pero no con estas pruebas que hay en internet de, ¿seré yo un tigre o un lobo? ¿Cómo pienso que...? No, no, también cuestionatelo. Y pregúntate, ¿quién soy? ¿Cómo hago para averiguar lo que más quiero? ¿Cómo haces? ¿Tienes que detenerte? Porque muchas veces sí sabes quién sos, pero no te valoras ni validas. Como sos y como eres, porque no nos permitimos ser imperfectos. Y somos imperfectos. Y la imperfección es lo que va a mejorar. Entonces, el sentimiento de empatía va a estar regulado por tu autoestima y tu capacidad de autoconocerte. Gracias, Margarita. La siguiente pregunta dice, permíteme, dice, una vez que una persona menor de edad ha accedido a material inadecuado de contenido sexual, ¿cómo puedo abordarlo? ¿Cómo se puede trabajar para orientar y canalizar esta situación o abordar esta situación con esta persona menor de edad? Sobre todo porque nos da mucha angustia. Vean, hay que hablarlo muy claro, con un amor muy firme. Inclusive hacer prevención. La posibilidad de que te encuentres con pornografía es muy alta. ¿Qué es pornografía? Es un espacio donde te venden relaciones eróticas, y hay que decirlo, y hay que decirlo textualmente. Relaciones eróticas donde vas a ver penes, vas a ver vulvas, vas a ver la entrada de la vagina de una forma tosca y no se habla de las personas. No se habla del vínculo, no se habla del amor, no se habla del respeto, ni se habla del consentimiento. Consentimiento, esto es una palabra muy importante, porque cualquier relación que vos tengas con la dimensión erótica de la vida humana, debe haber consentimiento. Entonces, lo que hay que decir es, esto te va a suceder. Cuando ya vos lo agarraste con las manos en la masa, o la agarraste, ¿verdad? Ya sabes que ha habido pornografía, porque hay formas en las que vos podés regular qué pantallas, y podés buscar en el historial de las pantallas, qué están viendo, y ahí te vas a dar cuenta. Entonces hay que confrontarlo con amor. Ya sé que esto está sucediendo, y es muy atractivo, porque buscamos ser validados. Pero esto no se puede hacer, y esto se va a convertir en obsesión. Y tenemos que aprender a regularlo, y se trabaja exactamente igual que cualquier vicio. Lo primero es tratar de sensibilizarnos para que la persona pueda aceptar que está metida en una situación de dependencia. Generalmente van a decir que no. Primero la aceptación, el reconocimiento. Luego se trabaja como cualquier adicción, hay que cortarlo, y hay que regularlo. Como yo no puedo regular mucho de la virtualidad, porque estamos en una situación de virtualidad, no puedo quitarle el teléfono, pero puedo regular o pedirle que se pongan los filtros, buscar para poner filtros. Lamentablemente yo no soy tan experta como en los nombres técnicos, pero podríamos de alguna manera hacer una investigación. Estuve en una conferencia y conozco un señor, Germán, que apellido es, estaba en el San Paul, que sabe de cualquier cantidad de aplicaciones para poder regular ese tipo de cosas. Pero el abordaje y ya la intervención es no señales, no maltrates. A cualquiera le puede pasar. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí como adulta, en un momento de desesperación y de desolación, como los que pasamos, todos nos podemos volver adictos a cualquier sensación, inclusive la pornografía te atrapa. Porque el placer calma el miedo, calma la tristeza. Lo que sucede con este placer es que te vuelves muy violento. Es un placer violento. Entonces debes enfrentar diciendo, esto sucedió y ojalá con evidencia. O sea, y aquí está y lo estás haciendo. Si vos querés negarlo, es tu problema, pero eso solo atrasa el proceso. Te quiero fuerte, te quiero libre. Y quisiera que vos también te quieras fuerte. Y te quieras libre. Hombres y mujeres. Agrego yo otra cosa más, porque lo hemos hecho en muchas intervenciones. Y se los dije ahora mucho. Fortalezca la autoestima. Recuérdele a esa persona todas las cosas valiosas que tiene. Todas las, o sea, hay que validar a la persona. Y tratar de buscar lo que hemos hecho también paralelo a personas adictas o personas que han estado involucradas en pornografía, es meter actividades de deporte, de arte, para que puedan música, para que puedan desarrollar otras habilidades. Donde ellos puedan validarse por otras habilidades. Generalmente, la persona más susceptible de convertirse y o ser adicta o ser víctima de cualquier uso de la parte pornográfica y violenta, son personas que tienen pocas habilidades sociales, pocos espacios de socialización y baja autoestima. Entonces, yo debo trabajar estas tres cosas. Espacios de socialización, habilidades de comunicación o de socialización y autoestima, para poder ayudarlo. No seas cruel, no señales, no juzgues, no etiquetes. Nunca. Esto quiero que lo escuchen bien. No señales, no juzgue. ¿Por qué? Si usted quiere hacer drama, hágalo sola. O hágalo solo. No lo haga encima. Quisiera invitarlos a que tengan un amor firme. Yo también me asusto, yo también me enojo, me pongo triste. Yo también reaccionaría. Y a mí también me hubiera pasado, hijo o hija, si en mi época estuviera hijo o hija, inclusive estudiantes, ¿verdad? Porque uno tiene estudiantes que llegan todos trasnochados y dormidos y es porque toda la noche han estado pegados a las redes. Entonces, estos temas hay que hablarlos y hay que formarse y hay que trabajarlos con amor firme. Yo creo que has dicho algo muy, sumamente clave y tal vez a partir de lo que nos explicas, lo que se me viene a la mente es la palabra naturalidad y quisiera como que nos hablaras un poquito sobre eso con relación al abordaje de la sexualidad. Porque si nosotros como personas adultas no tenemos una visión clara, madura, natural de la sexualidad, pues tampoco vamos a tener los elementos para abordarla de esta forma con las niñas, niños, adolescentes que tengamos a cargo, sino que vamos a hacerlo desde la culpa, desde la condena y yo quisiera que te refieras a eso. Y es que muchas parejas utilizan la pornografía para enfrentar, no se enfrenta, su falta de deseo sexual en la pareja. Entonces es como un secreto, como un pecado que tiene la pareja oculto. Y algunas parejas, varones muchos, tienen mucha adicción a la pornografía. Entonces cuando encuentran a sus hijos o a sus hijas con pornografía y por ejemplo la pareja sabe que su pareja está utilizando pornografía y que probablemente por ahí hubo una cercanía a ese tipo de contenidos, estamos ante un conflicto de la forma en que se ha vivido la sexualidad. ¿Por qué? Porque la pornografía lo que nos vende es este placer inmediato y de descarga. Entiéndanlo, la sexualidad es nuestra identidad, es una energía que tenemos para poder desarrollar, primero calmar las emociones y desarrollar nuestros vínculos y por otro lado desarrollar la compasión y el amor. Cuando yo veo pornografía pierdo esa capacidad. Cuando yo pierdo esa capacidad, entonces yo me involucro o me meto más en mi sentimiento de culpa que en poder resolver esa situación. Entonces, cuando hablas de naturalidad es como de aceptar que nuestra condición fue lo que nos permitió evolucionar. Nosotros, nuestra sexualidad, necesitamos de la energía sexual, pero como la tenemos en nuestro desconocimiento, en la pelvis, donde están los genitales, la tenemos metida dentro de la pelvis y la energía sexual está en todo el cuerpo. Es lo que haces, es lo que piensas, es lo que sientes. Vibras en placer cuando hablas, cuando abrazas, cuando duermes, cuando comes, cuando vas al baño, cuando te excitas, cuando te masturbas. O sea, es que la sexualidad está inherente en tu vida cotidiana porque son todas las sensaciones de placer que necesitamos tener para poder sobrellevar la frustración, la tensión, el miedo, el estrés. Entonces, cuando lo miro de esta manera y lo abordo, por eso les decía, a mí también me puede pasar, le puede pasar a su papá, y no es un asunto a su mamá o a su hermano, porque están los hermanos grandes, están los chiquiticos que encuentran a los grandes, como pasó en muchos casos que ha atendido en las bucetas, antes tenían pornografía, el guarda de un condominio, le daba pornografía a todos los niños y las niñas de ese condominio, y en las escuelas, entonces lo llevan y todas estas cosas. Entonces, esto no es sexualidad, esto es violencia. La sexualidad busca este estado de compasión y de validación a través de un placer con consentimiento. Cuando enfrentamos esto, no hay consentimiento. Usted está entrando a una página de alguien, o sea, ¿cuál es el consentimiento? Y la otra es, ni aún teniendo la madurez, es saludable. Esto es toda una polémica. En sexología todavía tenemos profesores que dicen, sí, sí, se ocupa un poquito de pornografía. Y él nos dice, bueno, prefiero que se ocupen más películas eróticas, donde hay un encuentro de pareja en un espacio de conquista y de erotización y no de pornografía que tiene que ver con la violencia. No sé si quedó más o menos claro. Gracias. Lo que creo es que siempre serán necesarios más espacios para conversar de manera distendida y relajada sobre estos temas. Quisiera plantearte la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos implementar estas estrategias de las que has venido hablando en tiempos actuales de pandemia? Por ejemplo, con adolescentes que deben conectarse a las clases y completar las guías de trabajo autónomo pasando todo el día frente a la pantalla? Incorporando lo que te hablaba de estrategias de virtualidad, incorporando técnicas de recreación o juegos en estas guías. Meta, pequeños ejercicios de recreación de juego. Les hablaba de BAPNE, que son para desarrollar habilidades de pensamiento. Entonces, si yo con un contenido nuevo incorporo un ejercicio, una actividad, una canción, usted va a promover este tipo de sanación, por decirlo así. Usted va a poder tener un proceso pequeño, un aporte pequeñito. Utilice música, utilice arte, utilice reflexiones individuales, utilice reflexiones grupales, haga aulas para que puedan reflexionar y luego plantearlo. Cuando usted hace estas divisiones en la virtualidad, si utilizan Zoom con Teams, no lo conozco tanto, en Teams, si se pueden hacer los grupos, las aulas, para que podamos de alguna manera seguir promoviendo el encuentro. A mí me gusta mucho Zoom porque tiene aulas, pero como le digo en Teams, no estoy muy segura. Entonces, provocar eso en los estudiantes e incorporar este arte, esta música, este dibujo, actividades que tengan que ver con artes, con música, siempre van a provocar con movimiento y ejercicio, siempre van a provocar un proceso de sanación y de reflexión. No solo en la guía, métele aunque sea una pequeña actividad para que puedas porque todo el sistema que se ha metido o incorporado en la virtualidad es muy cuadrado, es muy duro, es muy rígido porque está hecho para un aula, adaptado para una pantalla y no estamos utilizando adecuadamente los recursos y va a haber que hacer en algunas reuniones de profesores y hacer propuestas y hacer algunos experimentos y experiencias y compartirlas para poder mejorar esta experiencia de vida que estamos teniendo y que sea un poco más saludable que lo que está sucediendo. Gracias. Quisiera plantearte la siguiente pregunta, perdón, dice, ¿es correcto asumir que los primeros cinco años de vida en un ser humano son la base de su interrelación con las personas? Y yo quisiera agregarle un elemento más y es que tal vez pienso en los dispositivos electrónicos como chupones, como chupetas, que a veces uno ve que en este periodo del cero a cinco muchas personas encargadas de personas menores de edad se los dan como tome, ¿verdad? Y necesito, yo necesito hacer lo que estoy haciendo y con eso se entretiene. Entonces, otra vez la pregunta, ¿es correcto asumir que los primeros cinco años de vida del ser humano son la base de la interrelación en las personas? Es que, no es que sea correcto asumirlo, es que, es que neurológicamente así sucede, los primeros seis años en el desarrollo neurológico tienen una importancia impresionante sobre el desarrollo posterior, pero no significa que después no podamos repararlo o buscar, tratar de ver cómo se mejora o se hacen nuevos enlaces neurológicos, pero neurológicamente la forma en que crece el cerebro con todas sus funciones cognitivas, sociales, emocionales, emocionales, digamos, no sucede en otro momento de la vida, no va a suceder ese crecimiento ni en la etapa de los seis a los doce, ni de los doce a los dieciocho, ni de los dieciocho a los cincuenta, entonces, en estos primeros seis años tienes casi que la evolución de toda la vida en seis años, porque entonces por eso es que es importante y cuando vos, o sea, es como si le dieras pura Coca-Cola y papas fritas a los chiquitos, o sea, no va a crecer el cerebro, no hay proteína, no hay vegetales, o sea, la alimentación forma parte de esto, pues este cerebro se va a atrofiar y no es que no se pueda reparar, o sea, yo no soy tan drástica en ese aspecto, pero, pero, pero ya hay una lesión y va a caminar cojeando cuando podría caminar mejor, o sea, la evolución no es tanto creer, sabemos científicamente que el crecimiento del cerebro en estos seis años es como toda tu vida, entonces, de ahí la importancia de que en estos primeros, no significa que si yo no lo hice, ya, ay, qué terrible, se me acabó el mundo, o sea, no, 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 puede seguir haciéndolo, pero no va a tener el mismo resultado que tuvo en los primeros seis años, pero, por favor, por favor, porque esto, hasta que se me abrió el cerebro ahorita y yo dije, uy, Dios, hay que tener cuidado porque se vuelven locos enseñándole computación, inglés, matemáticas, filosofía y no juegan, no los dejan ser niños y niñas donde haya tiempo para jugar. El juego en el niño son los espacios de reflexión que utiliza para asimilar el conocimiento y el aprendizaje. Necesita dormir, necesita espacios de paz, necesita espacios para jugar y entonces yo no puedo saturarlo de funciones cognitivas, de actividades cognitivas, porque entonces voy a dañarle su cerebro también. O sea, no hacer nada y meterlo en una pantalla o hacer demasiado y no permitirle que socialice, que piense, que duerma, que juegue, que juegue mucho, porque ese es el lenguaje de los niños, es el lenguaje del cerebro infantil. Gracias. Nos quedan un par de preguntas antes de concluir. Más bien, gracias a todas y a todos por permanecer en esta sesión de preguntas. La siguiente pregunta dice, ¿cómo trabajar en el desapego a las herramientas tecnológicas sin eliminar su uso sano y recreativo? Bueno, lo he dicho y lo voy a repetir con muchísima, así, con muy despacio, con mucho énfasis amoroso. El, no es un desapego, es hacer un apego saludable, porque la red social es un instrumento de conexión humana. Buenísimo. Pero no quiero tener un apego tóxico, ni quiero hacer como una relación de pareja tóxica. ¿Cuándo? Y voy a hacer esta, esta analogía, ¿verdad? Esta comparación. ¿Cuándo tienes una relación de pareja tóxica? Cuando no te amas, cuando no te valoras, cuando no te reconoces diferente. Entonces, ¿cómo se hace el desapego de las redes? Cuando te validas como persona, cuando te identificas con lo que eres, cuando te cuidas y cuando estableces toda una red de validación de la persona que eres. Entonces, no es el desapego, sino el, el, el quitar el apego tóxico y convertir la conexión con la red como un apego saludable, porque es una forma de apego moderna que tenemos y que tengo que aprender a regular desde la validación, desde la autoestima y desde sobre todo el reconocimiento. Por ahí preguntan por, por, por bibliografía. Toda la bibliografía que usted puede hacer para acompañar tanto la educación sexual este, como el uso de redes y el estímulo neuropsicológico tiene que ver con la educación emocional. Y yo insisto porque esto lo descubrí en los últimos diez años, la meditación es un espacio para aprender a respirar y estar aquí y ahora. Enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas a meditar desde muy temprano para poder limpiarse. Estas eran prácticas milenarias que se hacían mucho en Asia, se hacían en ciertas castas, pero que le permiten al cerebro absorber, tener mayor capacidad de inteligencia y mayor capacidad de interacción y de validación con uno mismo en ese silencio porque la meditación te obliga a estar en silencio. Educación emocional, habilidades, arte, meditación, son todos esos documentos que ustedes pueden encontrar van a ayudarles a estar y acompañar y gestar espacios más saludables. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto incide el uso de dispositivos electrónicos y redes sociales que hacen los padres y responsables de crianza en el uso que hacen las niñas y los niños de estos dispositivos? ¿Cuánto incide? Ah, mucho. El ejemplo. Somos, o sea, es graciosísimo porque los niños son divertidísimos. A mí me encantan los niños porque empiezan a, no, no, pero ¿cómo? Y empiezan a caminar para allá y para acá. Y usted ve a los niños con el teléfono de juguete caminando y a veces solo hacen bla, 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 hacen ruido. Y cuando usted, le digo a los papás, ¿cuál de los dos hace eso mismo? Que caminan cuando hablan. Entonces ya se confiesan, ¿verdad? Este, es, es increíble. Ahora, ¿por qué para mí adulto es tan adictivo? En la medida en que yo esté muy enajenado y esté desconectado de mí misma, de mí mismo, yo me voy a pegar tóxicamente a las redes, al teléfono, a todo. Este, y se convierte como en tu, es que es tu, tu reforzamiento. Entonces, este es un tema que hay que hablarlo. Por eso hablaba de comer, de comer en silencio, de tratar y obligarnos, pero estamos tan pegados ellos como nosotros y probablemente nosotros de una forma más tóxica porque somos más viejos. Entonces, nos agarró esta vaina y que hay que aprender y encima no manejamos la tecnología, entonces somos más chapas y tenemos que estar pidiendo ayuda, pero bueno, de verdad, hablémoslo como una situación donde debo desarrollar un apego sano y un apego tóxico y debo recordar que los seres humanos en realidad necesitamos conectarnos con nosotros y con otro ser humano. Primero, es vital esta sensación y ojalá puedan volver a abrazar, puede que se han agarrado bien las manos, volverse a abrazar, a tocar, porque es que la gente se dejó de abrazar hasta la misma casa, si es la misma burbuja, ustedes se pueden apretar, se pueden abrazar, se pueden besar, pueden acurrucarse y eso hay que volverlo a hacer despacio y hay que hacerlo. Nuestros adultos mayores, que muchos están muy tristes porque no han podido volver a ser abrazados, pero no quiero caer ahorita en el riesgo, ah, ya no vamos a ir a abrazar porque la Margarita dijo, o sea, no, no, no se trata de eso, se trata de que poco a poco podamos también recuperar la forma en que nos conectamos, nosotros ocupamos conexión con piel y esto ha sido durísimo para la salud emocional y mental y para aumentar la adicción a esto. Margarita, muchas gracias por, por esta, por la atención de todas las preguntas que has, que has realizado en este rato, por cuestiones de tiempo, vamos a, a concluir acá, agradeciéndote a vos esta, esta participación que has tenido con Colipro una vez más, así que quisiera darte la palabra para que puedas despedirte. Muchas gracias, más bien, a mí me encanta que Colipro esté hablando y trayendo espacios de crecimiento, me encanta el lema que hicieron humanos más humanos, me encantó ese, ese lema, me parece muy lindo y yo los invito de verdad a amarse muchísimo, a validarse, pero sobre todo a reconocerse imperfectos y diferentes. Dejemos esta majadería de querer ser perfectos tenemos rollos cuando me veo en el espejo y me vea cara de papaya me diga divina y soñada aunque cuelgue lo que cuelgue es caiga lo que caiga quiero que se miren hermosos, hermosas, valiosos, valiosas, o sea que de verdad se validen y que puedan validar a todas aquellas personas que están a su alrededor y lo peen, señalen cosas bonitas, o sea, utilicemos esa validación. por favor, por favor, que eso nos va a proteger para no caer en apegos tóxicos, no solo en las redes que es el tema de esta noche, sino en nuestras relaciones humanas. Así es, muchas gracias. Yo quiero agradecer también a Melisa, a Marcelo y a Rocío que han apoyado esta actividad en la parte técnica, agradezco también a Jason Alvarado que ha colaborado el día de hoy con la interpretación a lengua de señas costarricense y por supuesto a cada una y a cada uno de ustedes, personas colegiadas que han sacado de su valioso tiempo para participar en este webinario de Humanos Más Humanos, gracias por seguir esta serie, ahí constantemente les hacemos llegar la información y les invitamos por supuesto a estar pendientes del boletín electrónico de Colipro, de la red social de Facebook, quienes utilizan el Facebook para que también puedan allí enterarse de toda la información del quehacer y del caminar del colegio profesional y por supuesto gracias también por interesarse en este tipo de temas, ojalá hayan podido ver la actividad y participar de la actividad junto a sus familias, la idea de Humanos Más Humanos es precisamente esa, que la persona colegiada se conecte, se inscriba a través de Zoom, se conecte y se siente con su pareja, con sus papás, con sus hijos, con quienes compongan y conformen su familia y disfruten de este tipo de espacios que están diseñados y pensados para toda la familia, así que muchas gracias a todas y a todos por haber participado y nos vemos en una próxima oportunidad de Humanos Más Humanos. Muchas gracias. Muy bien, aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!